En el diseño de programas de formación de adultos, debemos tener pendiente las tres E, elaborar, ejecutar y evaluar. En el proceso de elaboración, debemos preguntarnos, ¿para qué diseñamos este taller? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos lograr en este proceso? ¿A quién va dirigido? Y es importante conocer cuáles son las características de nuestros participantes. ¿Qué queremos mostrar? ¿Cuáles son los contenidos que queremos enseñar a nuestros participantes en este taller? ¿Cómo? Y ahí vamos a definir métodos y técnicas que vamos a utilizar para dar a conocer nuestros contenidos. ¿Con qué? Nos habla de los recursos. ¿Cuáles van a ser esos recursos didácticos? Como papelógrafo, como crellones, como la cinta pegante que vamos a utilizar para hacer realidad nuestro taller. ¿Cuándo? ¿Cuál es el momento idóneo para nuestros participantes estar en ese taller? ¿Y dónde? Un elemento sumamente importante. ¿Cómo estará condicionado? ¿Cuál será el lugar en el que vamos a acoger a nuestros participantes para nuestro taller? En el momento de ejecutar, debemos tener pendiente las tres fases. La fase inicial es el momento en el que acogemos a nuestros participantes, explicamos nuestros objetivos, decimos cuáles van a ser nuestros resultados del taller y escuchamos sus expectativas, cuáles son sus deseos de aprendizaje y qué cosas conocen del tema que vamos a trabajar. La segunda fase, la fase central, es la parte importante de nuestro encuentro, porque en ella profundizaremos sobre los contenidos que hemos preparado para nuestros participantes. Es el momento de analizar y ayudar a que las personas aprendan lo que hemos preparado para ellos. Y la tercera fase, la fase final, nos ayudará a ver cuáles son los compromisos y las acciones que nuestros participantes van a desarrollar una vez acabado el taller. En este momento, es importante que podamos ayudar a nuestro participante a recoger esas experiencias. El momento de evaluar, analizaremos si nuestro público meta llenó sus expectativas con respecto al taller. Y si nosotros, como facilitadores, hemos logrado alcanzar nuestro objetivo, lo que nos hemos propuesto para este encuentro. Eso nos ayudará a mejorar nuestras prácticas y técnicas para el siguiente taller. Y recuerda, existen algunos principios importantes que los facilitadores debemos tener al momento de trabajar con procesos de aprendizaje en adulto. La persona es el centro de nuestro programa. La experiencia es el principal motor de aprendizaje en adultos. Todas las personas están en capacidad de aprender. Y enseñar siempre te beneficia. Entre los puntos importantes para los procesos de facilitación que debemos recordar, está el conocer tu estado de ánimo antes del taller. Sé responsable con lo que te comprometes. Sé puntual. Prepara con tiempo tu programa. Revisa y organiza el lugar antes del encuentro. Llega primero y sé el último en salir. Y evita la improvisación.